Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco a Precid por la invitación a compartir con ustedes un tema que para muchos es bastante nuevo. Agradezco la presencia de ustedes y es un gusto compartir inquietudes respecto a esta maleza que es relativamente nueva. Digitaria insularis, pasto amargo, la conocemos nosotros en nuestra zona, es una especie natural desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina. Es originaria de las zonas tropicales y subtropicales y es un caso típico, yo digo, del cambio climático. Es una especie que juntamente con otro grupo de gramíneas, como las cloririas, cloris, tricloris, eleucine, están avanzando en los sistemas de siembra directa. Es una especie perenne de multiplicación por semillas, detallos erguidos, mide de 80 a un metro y medio de altura más o menos. En estado de plántula la podemos llegar a confundir con otra especie de digitaria muy abundante en nuestra zona y creo que en todo el país, que es digitaria sanguinalis, pasto cuarema para ustedes, pasto colchón para nosotros. Gracias. Acá no, no avanzan. Sí, ah, no la puse. Ahí está, muchas gracias. Perfecto, este es el láser. Bueno, como vemos, es perenne, detallos erguidos, no pretendamos ver los rizomas como nosotros los podemos llegar a ver en un sorgo de Alepo, sino que tiene rizomas muy pequeños, redondeados, así que hagámonos la idea distinta a los rizomas que nosotros normalmente conocemos. La plántula es una plúmula lanceolada, aguda, que la vamos a diferenciar un poquito de digitaria, yo hago mucho hincapié porque es tremendamente importante el monitoreo y diferenciar, ¿no es cierto?, en cuanto al manejo que hagamos de las malezas, es el reconocimiento y su identificación. Las hojas son glabras, adenzopilosas y una lígula membranosa blanca, muy cortada, que eso es lo que lo va a diferenciar de otras especies de gramíneas. La inflorescencia es una panoja terminal que muchas veces la ven muy vistosa, es blanca, las espiguillas se articulan y caen por arriba de las glumas, altamente cubiertas de pelos, lo que lo hace que sean fácilmente dispersadas por el viento. Bueno, acá podemos ver el estado de la plántula, lo que es digitaria es más como una cucharita, la primera hoja o el cotiledón, este es el estado de plántula, la lígula, bien marcada, y la inflorescencia. Es importante reconocerla porque está muy asociada, nosotros la tenemos muy asociada con los cloris. Es una especie que para nosotros es natural y forma parte del estrato de la vegetación baja de la zona. Nosotros ya la tenemos mencionada, esta especie hace más de 30 años apareciendo en los caminos y en las banquinas. Así que no es desconocida en cuanto a su morfología, pero sí en cuanto a su agresividad y su competencia. Forma matas grandes, que la diferencia de los cloris, porque es una mata que si uno intenta arrancarla, la hace muy fácilmente, no es tenaz como es la del cloris. Y esto lo sabemos porque muchas veces tuvimos que ir arrancando las matas para hacer realmente los ensayos o evaluar los herbicidas residuales. Bueno, se le ha determinado resistencia, es una especie muy abundante en Paraguay. En el 2005 ya Paraguay la menciona como resistente a glifosato. En el 2008 Brasil la menciona también como resistente a glifosato. Y en el 2016 está declarada acá resistente a glifosato. Y en Brasil resistente también a graminicida, fundamentalmente FOB, como Fenoxaprop y Aloxifob. Así que tenemos ese problema. Lo que nosotros y lo que yo veo, que muchas veces podemos decir que es un individuo resistente, pero muchas veces estamos fallando en la oportunidad o en el momento que nosotros hacemos las aplicaciones. La resistencia se debe fundamentalmente a una mutación en el gen donde actúa el glifosato, una alteración de un aminoácido, pero también se debe a la absorción lenta del herbicida. Tenemos distintas formas, esto se suma todo por una mutación en el gen, una absorción lenta del herbicida, una rápida metabolización del glifosato a sus metabolitos, AMPA, gliosalato y sarcosina, y una traslocación también lenta del producto. Y esto fundamentalmente se debe a los almidones de reserva que tienen los rizomas. A pesar de ser muy pequeños, hace que la traslocación sea bastante complicada. Bueno, como al ser una maleza bastante difícil y cuando nosotros tenemos que manejar algo, tenemos que saber con lo que estamos haciendo y cómo lo podemos enfrentar. Las características fisiológicas de esta planta es de crecimiento inicial muy lento, que la hace poco competitiva respecto al cultivo o a otras malezas. Comparando, por ejemplo, con Panicum, es de crecimiento mucho más lento. Así que eso es una característica que después vamos a ir viendo que nos facilitan, en cierta forma, el manejo que nosotros hagamos de esta maleza. O sea, es independiente del fotoperíodo. Es una especie C4 megatérmica, altamente eficiente en lo que es. Es cuando hay temperatura, cuando hay en radiación y a concentración de dióxido de carbón. Así que tiene los beneficios y sumado a que es independiente del fotoperíodo. O sea, que cuando se dan temperaturas y humedad, más humedad, porque tiene una temperatura base para germinar de alrededor de 10 grados. O sea, con 10 a 15 grados germinan perfectamente las semillas. Entonces, la hace que tengamos prácticamente en nuestra zona una disposición para germinar durante todo el año. Tiene una alta producción de semillas, como vemos, con baja dormancia, no como la mayoría de las malezas que tienen una proporción de semillas dormidas. Y un alto poder germinativo al ser diseminadas. O sea, que es una de las malezas ideales. Y las plantas provenientes de rizomas presentan mayor índice estomático, o sea, que la hacen mucho más eficiente. Son resistentes a la sombra, o sea, que los individuos que están ensombreados tienen cutículas más gruesas, son más rústicas, y que también la hacen más difícil para absorber el herbicida. Entonces, ¿qué bases o qué principios nosotros tenemos que conocer y saber para manejar a esta maleza? Ya que sabemos que es resistente al glifosato y con una alta probabilidad de que después tengamos resistente a los herbicidas graminicidas. El crecimiento es lento. Habíamos dicho que no confundamos resistencia con poca eficacia del herbicida. Entonces, vemos que a los 35, 38, 40 días como máximo, después vamos a ver una tabla, cómo la maleza todavía tiene de 3 a 5 hojas, que es momento ideal para hacer la aplicación. Luego, el crecimiento es exponencial, es muy rápido. Después, a partir de los 35, 38 días, lo que es materia seca y hojas empieza a crecer rápidamente. Entonces, lo que nos da poco tiempo para controlar una especie que ya tiene gran masa con una dosis adecuada de herbicida, donde sabemos que las condiciones no son las adecuadas. Y la floración es alrededor de 63 a 70 días. Y sabemos que una aplicación de un glifosato, aunque sea en un individuo susceptible, o un graminicida en un individuo susceptible o resistente, no la controla. Acá vemos un trabajo de Brasil, porque al ser una maleza nueva, nosotros no tenemos muchos estudios, vemos cómo hasta los 30, 35 días, el crecimiento de materia seca y de área foliar, más o menos va respondiendo, que es el momento ideal para que nosotros hagamos las aplicaciones. Y luego, cómo después escapa y ahí es donde fallan las aplicaciones. Este también es un trabajo realizado en Brasil por Martins, y vemos, estudió individuos resistentes e individuos susceptibles al glifosato con los distintos estados fenológicos. Y como lo tenemos ya comprobado, vemos que con plantas más pequeñas y aplicaciones de graminicidas andan mejor en los primeros periodos, podemos decir que más o menos el periodo desde emergencia de plántulas para la aplicación es de alrededor de los 34, 35, podemos decir hasta los 40 días, donde tenemos 5 hojas verdaderas e inicio de macollaje. Posteriormente, a estos estados, la maleza se hace mucho más tolerante y resistente a la aplicación, ya sea en un individuo resistente al glifosato con graminicida, tenemos fallas en el control. Bueno, qué alternativas tenemos para manejar esta maleza, que para nosotros no es tan competitiva. En nuestras zonas, fundamentalmente, como se dijo, yo trabajo en el centro, la zona central del Chaco, donde tenemos fundamentalmente soja y algodón, es nuestro problema fundamental, es en el barbecho, donde sembramos soja a partir del 15 de diciembre y el algodón en noviembre, ahí es donde son nuestros mayores problemas. Después, con los manejos que podemos llegar a hacer, no es tan competitiva con los cultivos hasta ahora. Maíz no se hace tanto en nuestra zona, es un poco más problemática hacia la zona oeste del Chaco, donde sí es más granífera y donde hay más producción de maíz. Entonces, las estrategias que tenemos es el control del banco de semillas, que hacen que se difundan la maleza, que entre al lote, y el control de los individuos ya emergidos, o sea, las plántulas de semillas y los rebrotes de rizoma o los rebrotes de mata. Las plántulas también son mucho más resistentes a la falta de humedad que cualquier otra gramínea que germina. Así que si se dan condiciones de poca humedad, ella sigue germinando y cuando el otro puede fallar. Entonces, ¿qué alternativas químicas tenemos para el control de esta maleza? En el barbecho, en presiembra o en preemergencia, tenemos diferentes mecanismos de acción. Y si sabemos que para manejar la resistencia o para evitar la resistencia, debemos rotar o alternar principios activos, de acuerdo a lo que nosotros fuimos evaluando y de acuerdo a antecedentes a nivel fundamentalmente de Brasil, vemos que tenemos muy buenos resultados con el grupo de las cloroacetamidas, o sea, los inhibidores de la división celular, llámense acetoclor, metolaclor, o sea, tenemos un mecanismo de acción. Los HPPD, que son los inhibidores de pigmento, clomasomes, mesotriones. Tenemos los ALS, ya sea para maíz nico-sulfurón, tenemos el adengo y algunos otros productos más. Y los PPO, que son los disruptores de membrana o la reacción rápida y con residualidad, como flumioxacin, sulfentrazone. O sea, tenemos, va a depender todo del tipo de cultivo que nosotros hagamos y la residualidad que querramos tener de estos herbicidas. Respecto a la residualidad, un trabajo también realizado en Brasil, donde evaluaron distintos herbicidas residuales y cómo afectaba la germinación de las semillas, vemos que diclozulam, una LS, una tracina, una triacina, son los que menor porcentaje de germinación de la semilla presentó. O sea, que vemos que el flumioxacin y el oxiflorfen no tienen gran inhibición de la semilla. Esto es del laboratorio, así que más o menos podemos ir viendo. Acá un ensayo realizado en la experimental CESPEÑA, en maíz, lo que se quería evaluar era el rinsulfurón, el herbicida titus, y que se lo aplicó a distintas dosis y con distintos, en combinación con distintos mecanismos de acción, un PPO, una triacina, un inhibidor de la división celular, los dos porque son los dos graminicidas más utilizados, un HPPD y una triacina más un inhibidor de la división celular, y vemos que lo que más nos interesa es la residualidad que se pueda llegar a tener, vemos que a los 60 días las combinaciones de estos dio muy buen resultado. Esto es, se realizó en maíz en preemergencia, y no tuvimos ningún problema de fitotoxicidad en el maíz. Vemos cómo el glifosato solo no tuvo muy buen resultado, y a pesar de que no tenemos evaluado si son individuos tolerantes o resistentes, fue el que menor anduvo. Otro mecanismo, otra parte que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que ver, es el control de la parte aérea. ¿Qué productos tenemos para el control de la parte aérea? Es decir, fundamentalmente los graminicidas, los inhibidores de la ACS-ASA, lo que hay que tener cuidado con estos productos es aplicarlos en el momento oportuno. Habíamos dicho que es una especie que crece, que podemos ir viendo con su ritmo de crecimiento hasta los 35, 40 días, donde se debe aplicar con buenas condiciones de humedad, plantas pequeñas. Pero es la herramienta fundamental que en estos momentos estamos teniendo. Dentro de los ALS, lo que nosotros... Bueno, ya casi termino, gracias. Dentro de los ALS, está nicosulfurón para maíz, el imazapir lo estamos probando, vemos que la parte aérea no controla, pero le da residualidad para los flujos posteriores. Los disruptores de membrana, bueno, y mecánico, acá vemos, no es tanto, no se asusten y no solo tanto es mover el suelo, sino a veces considerar, porque lo que nosotros tenemos que lograr de la maleza es agotar ese rizoma, o sea, que la planta vaya eliminando, vaya agotando sus reservas con sucesivos brotes, y muchas veces lo que nos está dando bastante resultado es pasar una desmalezadora, cortar, dejar que venga el rebrote, ya cuando hay temperatura y humedad, y ahí aplicar el graminicida a la dosis máxima. Esto nos está dando muy buen resultado. Bueno, como... Finalizando, el monitoreo de los lotes es fundamental. Nosotros tenemos que ir viendo la emergencia y tenemos que ir mirando las malezas, cómo están, debido a fundamentalmente, y por eso yo hago mucho hincapié, en ese momento de emergencia, de cómo está creciendo la maleza. Aplicación de herbicidas residuales. Es un herbicida que a pesar de tener una peremnización, su sistema de difusión son las semillas. Y una vez que la planta pasa a ser peremne, ya el manejo es muy difícil. Aplicaciones post-emergentes, tener en cuenta el crecimiento y la actividad de la maleza. Fundamental en nuestras condiciones, con temperaturas muy altas, a veces se hace dificultoso. Probables aplicaciones secuenciales. También se ha probado los doble golpes, ¿no es cierto? Aplicar el graminicida y a los 7, 10 días, aplicarle el desecante. Hay antecedente que da buenos resultados. Yo no tengo muy buenos resultados en doble golpe con gramíneas. Los tengo sí con latifoliadas, mejor que con gramíneas. Alternar principios activos con diferentes modos de acción es fundamental para evitar la resistencia y la tolerancia. E integrar métodos. Fundamental, tenemos que tener los culturales, los químicos y muchas veces también los mecánicos. Bueno, esto es todo. Le agradezco su atención y estoy dispuesta a contestar las dudas que se le presenten. ¿Preguntas? Sí, ingeniera. Yo quería consultarle para la zona ahí del Chaco que en qué época empieza a germinar esta maleza. Está dada fundamentalmente... La temperatura base para germinar digital es 10 grados. Fundamentalmente está dada por las precipitaciones. Es mucho más temprano, por ejemplo, que Cloris. En estos momentos ya está germinando y Cloris todavía no está germinando. Nosotros comenzamos a hacer el estudio de flujos de emergencia de esta especie. Pero tengamos en cuenta eso. Va a depender mucho de las precipitaciones. Gracias. Sí. ¿Escuché bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Estos días he estado escuchando varias conferencias o talleres en base a lo mismo de la resistencia de las malezas. Todos apuntan al uso de residuales y el uso sucesivo de varios residuales. ¿No vamos a terminar generando una presión de la maleza a la resistencia de los residuales por el uso consecutivo? Claro, pero residuales nosotros no vamos a usar los mismos. Yo les puse los residuales ahí en el cuadro. No tenemos nada más que un grupo que es el inhibidor de división celular. Tenemos ALS. En ALS tenés un IMAZAPIR. Tenés un PPO. O sea, que en los residuales es ir viendo también cómo ir aplicándolo. No pensemos nada más. Por ejemplo, yo soy de la época también de la trifluralina. Acá yo no lo puse. Pero también es un sistema que ante el protector estamos poniendo un residual con un modo de acción completamente distinto a todo esto que nosotros estamos utilizando o un pendametalin. O sea, dentro de los residuales no tenemos uno solo. Y otra cosa que omití decir, es una especie que la tenemos nosotros naturalmente. O sea, que nos va a ser muy difícil manejarla dentro del campo y fundamentalmente no tenemos que dejarla florecer. Pero bueno, como nosotros forma parte de la flora natural, es un problema bastante serio en estos momentos. Pero dentro de los residuales tenemos que ir viendo qué mecanismos de acción estamos teniendo. Ahí. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Controla en pos emergencia de la parte aérea en pos emergencia en el cultivo de maíz. ¿Se podría usar nicosulfurón, por ejemplo? ¿Lo controla? La controla... ¿En el tamaño? Chica. Chica. Cuatro o cinco hojas. La frena, pero después forma la mata y sigue. Pero por eso el control es temprano. Con los residuales nosotros no tuvimos, nosotros no tuvimos ni rebrote de mata en este ensayo que hemos hecho. Pero no es un control muy, muy, muy eficaz. O sea, después avanza y forma la mata grande. ¿A mí tiene el control de semillas o quizá está instalado teniendo la forma, por ejemplo? Sí. ¿No se facilita más uno que otro? Claro, porque los residuales que nosotros estamos utilizando es... El inconveniente de los residuales es que necesitan lluvia para ser incorporados en el suelo. Por ejemplo, las cloroacetamidas, cetoclor, metolaclor, actúan cuando la semilla está germinando. Ahí actúan, ya no se absorben de raíz. Pero cuando la planta ya tiene el rizoma, ya no... Esos herbicidas no son absorbidos por el mecanismo de acción que tiene. No lo absorben. No es como una triacina que sí absorbe por las raíces. Las puede llegar a debilitar. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, con Ligate, parte aérea no controla. No mata la mata, pero la va debilitando. Entonces, ir viendo alguna forma de ir frenando e ir agotando esa reserva y no crear matas grandes de la especie. Hay diversidad, ¿no es cierto? Nosotros aplicamos glifosato con graminicida y tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, nosotros en un barbecho en abril, que todavía tenemos temperaturas altas, es cuando desmalezamos, cortamos la maleza. Fundamentalmente había digitaria, pero había otras latifoliadas. Nosotros aplicamos glifosato y aplicamos al oxifop, a la dosis máxima de marbete, que es para el que viene formulado, y no tuvimos ningún inconveniente. Hay opiniones desencontradas, pero no hay ningún problema. Hay gente que dice que los DIN andan mejor, o sea, cletodin que anda mejor con el glifosato que los FOB. Pero yo trabajando con al oxifop no tuve ningún problema. Pero enfocado nosotros, la mezcla hacia digitaria, tuve muy buen control. Perdón, señora. ¿A dónde? Aquí, señora. Buenas tardes. No veo. Aquí. Yo trabajo en Santa Cruz de la Sierra, y un problema muy grande es la digitaria, y nosotros la podemos parar más con el cletodin en mezcla con el glifosato. El aloxifop, se le caen un poco los pantalones comparándolo con el cletodin. Es más eficiente el glifosato más cletodin en la zona que tenemos, que tenemos muy, mucho problema con esto. Sí, 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 puede ser, pero yo busqué antecedentes y no hay mucha diferencia entre cletodin y algún FOB. Yo considero cuando avanza un poco, a lo mejor con condiciones extremas, ahí el cletodin puede ir mejor. Nosotros empezamos a usar una dosis de 0,5 y eso nos escapaba, y de ahí fuimos a 0,7, 0,8 con mezcla con glifosato. Lo que pasa es que nuestras situaciones son un poco diferentes, porque nosotros tenemos dos campañas al año de soja, por las condiciones que es subtropicales, y esta maleza es un gran problema ahí. ¿Y en qué momento aplican ustedes el cletodin? ¿Cómo está la maleza? Nosotros como tenemos dos campañas, tratamos de agarrarlo chiquitito, hasta cinco hojas, cuatro hojas, cinco hojas. Si se nos llega a escapar como de seis hojas para arriba, no lo agarramos ni a palo. Hace una mata impresionante. Otra forma de bajar un poco la intensidad, como usted dice, señora, haciendo un desrosado y poniendo a nivel los merestemas y poder hacer una aplicación, es lo más eficiente que cuando se me escapó la película. Para manejar la mata, sí. Para manejar la mata, cuando se escapó, es así. Este es un problema muy grande ya. Me pareció muy interesante su charla. La felicito. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ¿qué tal? Sí, yo solamente unos comentarios. Yo en la zona del NOA, especialmente en las Lajitas, ya existen algunos problemas en avance. No, no como del chaco. Pero sí pudimos trabajar ya a nivel experimental. O sea que tenemos una experiencia menor, pero sí, ya hicimos varios ensayos, tanto para el manejo en doble golpe, por eso quería hacer algunos comentarios con respecto a eso, como también con respecto a antagonismo o sinergismo en mezcla con diferentes herbicidas. Es evidente que, como usted mencionó, el glifosato, al menos para el biotipo que estamos trabajando, realmente no sinergiza, pero evidentemente no existe ningún problema y en algunas lecturas obtenemos mejores resultados. También, en el caso de doble golpe, ayuda, lo que sí estamos tratando es determinar el intervalo, porque el intervalo para gramíneas anuales, que nosotros estamos trabajando en varias especies de gramíneas, fundamentalmente entre 7 a 10 días, no es el caso para digital insulario. Nosotros estamos obteniendo mejores resultados con intervalos de 14, inclusive hasta 20 días. Hay bibliografía australiana respecto a ese punto y en gramíneas menciona alrededor de 12, 15 días. Sí, sí, y fundamentalmente en el caso de digital insulario, que en ese sentido tenemos varias experiencias. Y con respecto también a la mezcla de glifosato, existen trabajos en donde es evidente que, más allá del biotipo, porque no se puede extrapolar, digamos, sinergismo o este tipo de interferencia, es fundamentalmente la sal del glifosato frente a las diferentes gramíneas actúan en forma, ya sea muchas veces antagónica o sinérgica, o sea que es un poco convalido lo que usted estaba mencionando. Hay un trabajo realmente muy interesante en Brasil, donde se ve que tres sales diferentes frente a cuatro moléculas SES y ASA presentan diferentes lecturas antagónicas o sinérgicas en función de la sal. Y también la calidad de los formulados, ¿no es cierto? No, correcto. Gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Agradecemos a Graciela. Muchas gracias por la atención. Gracias.